hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de claustrophobia en este gameplay os voy a traer a el rogue que es un personaje que aún no os he traído y bueno creo que es el único que me queda aparte bueno tenemos que no tener alguno con el jagglenaut porque el que nos traje era de introducción y la verdad es que no estaba muy centrado en jugar en condiciones estaba más atento a intentar hablaros y explicaros cómo era más o menos el juego el rogue no es un personaje que a mí especialmente me gusta y la verdad es que es el que menos me gusta y es madre mía que voy a morir ya es el que menos me gusta porque mira fallo 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 tengo poquísima vida y aparte no peco lo suficiente como para como para tener tan poca vida no sé si me entendéis debería de pegar más mira una mujer agua niña al principio debería pegar un poquillo más tener unas buenas hostias antes de porque veis que tengo demasiada poca defensa tengo poca vida tengo poco todo luego puedo hacer un mes invisible y me hago invisible y solamente dura hasta que pego y una vez que pegue ya no soy más invisible ¿sabéis? y si abro la puerta por ejemplo esta porque me soy invisible ahora vuelvo otra vez y puedo hacer esto estando invisible que quita más pero quita más pero tampoco los mata entonces volvemos a lo mismo estoy un poco decepcionado con este personaje porque la verdad es que lo veo un poco mierder no sé como sea no como lo que tengo es que puedo hacer tirar otra parte tan invisible están nuestros adversos enemigos los arqueros esqueletoides bueno una de las cosas buenas que tiene el roguen podemos ir a dos manos hay que decir que si necesitamos dos armas en condiciones subiremos nuestros atributos muchísimo antes que si llegamos a una mano pero lo que no me termina de gustar del roguen es que por lo mismo que subimos al roguen o subimos a cualquier otro personaje por ejemplo para subir al roguen tenemos que usar la constitución porque si no nos matan eso no es lo principal pero es que es un factor que tengo que tener en cuenta también tenemos que subirnos la fuerza la destreza como ya os he dicho antes y bueno son tres puntos que mira con otros personajes pues te centras en uno puedes ir tirando casi muero a ver que me tengo que subir para esto destreza destreza esto si me pongo esto me pongo esto me puedo poner ya este ahí, voy a poner este esto no lo voy a usar todavía ya lo usaré más adelante y eso, necesito subirme demasiados puntos en el roguen para que sea más o menos un personaje bueno entonces pues un juego como este que prácticamente te dura unas partidas de un poco así que no te compensa he esperado ahí para hacerme invisible el que irá por el el que irá por el set de la muerte es que nada son más buenas las estas o... son iguales y pues eso, por eso me parece el personaje más complicado de igual pero bueno como todo es acostumbrarse pues como uno se acostumbra y ya está con un poquillo de suerte para que te toquen las cosillas guinillas al principio vamos a pegar aquí este no me quiero poner expuesto no me quiero exponer no poner expuesto si no, no me quiero exponer hasta que me vengan tres o cuatro visos a la vez y me maten porque esto es así como te vengan más de un viso por el laillo o lo que sea te matan, eh que lo sepáis esto hace 10,5 esto hace más de la defensa no lo llevo a ver esto es invisible por si acaso no lo sabía no lo sabía y esto es el mismo gigante bueno, la retilla la mato así perfecto y ahí tenemos cuidado bueno, me vas a dar pasar ahora cabroncete la mato aquí lebra nos subimos nos subimos un punto de destreza a otro punto de fuerza porque tú sabes como si nos subimos la destreza podemos ponernos arcos pero claro si ponemos un arco entonces esto no es un rogue sabéis lo que os quiero decir no no estamos hablando ya del rogue definitivo del poder estamos hablando ya de de un arquero a ver si me puedo ir no sé un poco invisible ah mira hay una trampa ahí por lo visto ya lo sabemos vamos a desactivarla porque aquí tiene que haber otra ¿no? porque una trampa por aquí solita nada más bueno nos ponemos esta y poquito a poco han dado un mimic ahí no me van a dar ningún objeto de cabroncete pero me va a dar oro y eso ya es worth a ver me intento matar me intento matar a ese para que no me saca las gatas pero claro se puede mover en diagonal no me he coscado ya estamos las mismas no tengo ni una nave no tengo ni una nave madre mía un filetillo de esto aunque esté pudrillo pero vale bueno es que por lo menos estamos invisibles y damos el primer golpe a nosotros y eso que nos llevamos nada no hay llave por ningún lado por aquí me falta todavía por descubrir un poco de mapa anda mira lo he empujado por atrás ya se ve yo que tiene que haber una llave por aquí ya cerquilla hay aquí hay que tener cuidado Vamos a ver si Bueno, si me pongo por aquí No me pueden hacer mucho Van a tener que venir de los nudos Porque estoy rodeado de objetos Entonces no me pueden pegar por los lados Eso sí que puede Aquí tenemos dos llaves Pero creo que solo hay cofres, ¿no? No he visto ninguna habitación cerrada O creo que había alguna por allí No se va a ser Contrarlo Con lo que creo que era la cosa un poquillo Perfecto Me ha metido ahí el calcete Bueno, nos esperamos aquí Tengo filetillos de los buenos, ¿eh? Con los filetes también recobramos un poquito de vida Nada, pero un poquito Bueno, en realidad no es que recobremos vida Es que como gastamos un turno Pues ese turno nos regeneramos Como siempre Ahí está la habitación Vale, pues voy allí a ver si hay algún spellwood Ah, aquí hay otra En ese caso En ese caso En ese caso no, aquí Ahora mi mix Eh, esto me lo pongo ya Va, esta de acá 21 por turno 2,5 Esto que me da Me da las destrezas y esas cosas Así que nos vamos a poner esta, mejor ¿No me deja? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué esta equipada? Ah, porque esta será para la Mind Hand Vale Entonces tenemos esta aquí Y esta aquí Como digo, hay algunas armas que son solamente para Para la Mind Hand O sea, para la mano La mano principal Si es zurdo, si es cietro, ya me entendéis Los pregaminos y esas cosas todavía no los voy a usar Porque Hasta que no llegue a una zona así de compra o algo No me interesa Es por aquí abajito Bueno, lo que sí voy a hacer Me voy a subir aquí el Combat Eficents Para no No frear tantos golpes Y estoy esperando a ver si me encuentro Algunos objetos Que me requiera Me requiera fuerza o algo de eso Mira, esta es para la Mind Hand también Para la coge y la venderé ¿Por qué yo tengo que me dar? Bueno, no me vamos a poner Esta que me he encontrado Incrementa las chance Las chance Las chance Críticos 22% de da un crítico Bueno Menos Da una piedra ¡Ja! Está jodida la cosa ahí Está jodida la cosa ahí Vamos a ponerlo mejor por aquí Mira, aquí está Perfecto A ver ¿Dónde tenemos todo esto? ¿Dónde tenemos que no nos vale? Esto Ahí tenemos aquí muchísimas pociones para probar Vamos con estos pregaminos Antes de probar los pregaminos Vamos a quitar los inventarios Porque ya sabéis que La podemos liar En un Displice A ver Vale, este pregamino Es para el mapa Este Para quedar medio dormido ¿No? Bueno, para Para dormir a A la gente Y este para sumonear Vale Pues ya no lo sabemos Ah, vale No recupo los requerimientos Porque tengo que ir Poco a poco Ya sabéis como va esto ¿No? Ahí Bueno, y ahí después Ya usamos este otra vez Que hará que saca otro bicho Y bueno Es experiencia Damos esto Y ahora las pociones A ver Esta 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 Mira, esta la ha identificado ¿No? Y esta Bueno, pues ya la hemos usado Esta va A ver No doy que nos la encontremos Ya sabemos lo que hace Esta es La vida al máximo Cuidadito Mira, aquí tenemos otra tienda No veamos por qué Hemos descubierto el mapa Así que vamos por aquí A ver si hay alguna habilidad nueva Es verdad Coño, que esto estaba Fue malo de aquí Porque todavía no quiero Compatir contra toda esa gente Buscar a ver si A ver si hay alguna habilidad Por aquí nueva Para mí Pero esta Ya la tengo Night in the dark Así que Aquí no hay otra Me cago A ver Esta es de aquí ya Esta es una daga Para una mano No, mejor me la pillo Creo que es 20 A ver Tocarle Calme no quiero Esto Ya tengo uno Esto ya tengo también Uno Aquí solamente Me vendría bien La daga Pero voy a mirar En otro lado Que también hay Algunas armas Es difícil Por si acaso A ver Lo sabía Esta daga es para la Mike 22 por turno 9 menos a 21 2 Esta es más buena Esta es aún más buena La compramos Ay, la compré La vendió Me cago Mi madre La estamos liando Parda La estamos liando Parda He comprado un arma Que era brutal Y la he vuelto a vender Así Porque si Soy una persona maravillosa No me odiéis Por ello A ver Nos compramos Esto y esto No sé Voy a poner ya Con cuidado Me cago la res La he vendido Por la cara Vamos Por lo menos me voy a comprar La otra Vamos Podríamos ir ahora A la madre Pero no No podríamos ir A la madre Porque tengo un retraso En la cabeza Lo siento amigos Soy así De retrasado Sí, joder A ver Vamos a matar Los pisos que habíamos Por aquí Que ya tenemos Estos ya por aquí Sabemos que están Sabemos que existís Pero poquito a poco Porque no quiero la cosa Lo suyo es Tengo uno Sí, el primero a ese No hay que limpar a araña Este, este Ah, de sumonear peña Bueno, con la sumonea Joder, es que esa daga Era muy buena Sabía que hay un guitarillo De robar el arma Me ha dado corajillo Me ha dado corajillo Esto es para venderlo Vamos a ir Otra vez Otra vez Otra vez Oye Está bueno que es mío Va desde 4% de fuerza Yo tengo La defensa Seguiro Sí Le voy a poner Madre mía Uh Aranjas gitanillas Como me meto con una opción en condiciones Me dejan fino filipino A ver Creo que estoy al siguiente nivel Bueno, es de saber Ay, coño, una trampa A ver Hay que caer un aviso seguro Estáis ahí, estáis escondiditos Como veis ya nos estamos encontrando Ya avisos invisibles de eso No sé si Con la habilidad de las trampas No puedes llegar a ver eso Visión invisible La verdad es que sería bueno saber eso Invisible Yo tengo eso Va, espero que me digan La rata la... No sé si te las mentiras de un golpe, ¿sabes? Tampoco es complicado Vamos a vender ¿Esto qué? Ah, esto es para dormir la gente Esto se vende Esto no sé lo que hace, sí Está a la 45 de vida Esto lo vamos a tomar Bueno, ya sabemos lo que hace también Había... Oh, este anillo Este anillo no sé dónde lo cojo yo Pero bueno, para dentro Esto se vende Esto se vende Esto se vende Perfecto Bueno, por aquí ya no hay otras cosillas Eh... Paso de comprar más nada, ¿no? Este casco... Bah, no te hablas Vamos a seguir ¿Una trampa había ahí? Joder, pues... Ha aparecido de la nada O ha violentado yo antes de otra manera A ver, ¿qué hay por aquí? A lot of enemigos A ver si este sale por aquí Como creo que era la cosa Y lo engancho Pero no, no he podido ¡Eh! Quiero pegarle al otro, pero... Bueno, creo que salen que haya pegado a ese Porque si no, no me puede haber movido A ver si... Eso Pero a ver si me acerco Y me pongo cuerpo a cuerpo con él Porque como me coja la araña con el... Con la de la araña esa Ya, así que no puedo A ver La he coge por aquí No me hubiera alguna No me hubiera ¿Ves? Ahora no me puedo mover Yo voy a... Y se acercan ella No es mal que se acercan Porque si no Se revientan ahí Hubieran tenido el arquero ese que tenían antes Pues... Hubieran reventado la vida Esto puede venderlo ahora también ¿Ves? Con los arqueros esto no se juega Chavate No se juega Hay que tirar por aquí Un granillito bueno ¿Hay otro? Ahora lo vemos Madre mía Intenta... Le pego a ese y ahora mira que se vayan embegenando como... Como buenamente pueda Vamos a tomar nuestra poción Porque si no... Nos llevamos cruda Vale, ahora por detrás Ah, perfecto Vamos, eso es maravilloso Joder, estamos jodidos Aquí la poción La cosa esta de que los duermen a todos Los dos mismos Me tomo esta poción Vamos a matar a este primero A la... Esta... Y a esto Ahora ya hemos conseguido... Hemos conseguido sobrevivir a eso Vaya, por Dios Aquí está la gitanilla Perfecto Poco a poco Quida Sin presión Muy bien Vamos a irnos a puntitos a la construcción Un puntillo y una de las fuerzas Madre mía Vamos a quitar este Nos ponemos este Eh... Podemos ir por aquí Sí Mira, pero... Me da igual que venerarme porque... Tal como me voy curando Pues no pasa nada Eh... Por... Bueno, voy a vender todas las cosas que tengo por aquí ahora Esto se vendría Bueno, voy a comprar Voy a comprar esto Esto está que por 100 Pueden salir cosas más buenas Esto ya lo tengo Así que... Ok Tú que ir por aquí De un golpe de eso no lo maten, tío Eso debe de ser un caos ya A ver... ¿Qué? ¿Qué? Que no me ha visto No tenemos que ver ni tú No tenemos que ver ni tú Por aquí nada, he encontrado, si está ahí, está ahí, la he encontrado, pero bueno, todo me queda por aquí un puño para explorar, vamos a meterlo por aquí, una carne, pues menos es nada, y por aquí, por aquí, voy a poner un momento, ¿dónde está hoy?, aquí, a ver, voy a poner un momento que se me está acabando la batería, un momentillo, ok, ya estoy, ya estoy, cuidado con las trampitas, anda, esto se me ha caído, me ha aparecido ahí porque sí, ok, con cuidado, veis, que ya aquí, veis, que ya aquí hay cosas invisibles, voy a tener muchísimo cuidado, estos son más monobras que lo tengo, ¿no?, vamos, seguramente, más tres, más tres, pues sí, vamos para adentro, vamos por aquí, me he creído algo de invisibilidad, ahora sí, un draculín, aquí, un arañín, y ahora, hay que irse por patines, invisible, me ha importado la mierda que la ataque es, me ha importado un poquito, vamos, pero siempre, ahora, ¿qué pasa aquí?, ¿qué estás pachando aquí?, voy a meter a la dracula que hay aquí, bueno, creo la cosa, perfecto, me gusta, bueno, no son muy buenas, pero son, mira, mira, mira que lo sabía, pero claro, esta trampa es un nivel más alto, entonces, como no tengo la habilidad esa, pues, no la he detentado, pero bueno, tampoco se puede hacer, se puede ponerle a transmastery y a tomar por culo, pero, transmastery y voy a ponerme, mmm, no sé, ponerme combat deficits, creo que sí, o este, o no sé, warmanship, no sé, no sé, no sé, por el supermanship, y toma por culo, que hay alguna habilidad, habrá que me valga, vamos, digo yo, ay, chitanos,来ز matada ahí, me quería hacer mataná, Este es un arco de los buenos Ya ves, entra de año por turno Desde esa tengo discusión, 3 y rate Muy bueno la verdad Pero paso de ponérmelo sinceramente Vale, aquí podemos liarla Con cuidado A ver Ya las ha molido Bien Solamente es no comernos una trampa Podemos descansar aquí Vale, no pasa nada, aunque tengamos hambre Tenemos mucho alimento para Podemos hacer lo que hemos hecho ahora mismo Porque tenemos mucho alimento Al descansar simplemente lo que hacemos es Pasar turnos hasta que nos curamos No es otra cosa A ver, ¿cómo lo hacemos? Me toca estar criticazo Voy a intentar que te quita de en medio Para que no me gusten todas a la vez Pero La que me ha parado Míranse Ahí A ver si me toca ahora unas taquillas buenas Para mí Y me quedo con las mía mía Como ese botillas Onda, mira Guay Es que hay un rato nada más Me mató A vente No lo comemos Sí, joder Bueno, esto vamos a comprarlo Obviamente Porque es que no tenemos ninguno Así que todo es bienvenido Esta es otra vez la misma que tengo yo Es que me parece a mí que no hay otras Así te lo digo Ahora, es que el nivel 2 de Swarm Machine No Perfecto Este es el bueno Me cago en Dios Mira Es que este es el suyo Pero claro Necesito el nivel 2 de Swarm Machine Y no tengo el nivel 2 de Swarm Machine Así que estoy fucked Y este ya lo tengo Así que para qué Esto vamos a comprarlo Porque son 3 de 3 Están todos en 3 de celular Así que para adentro ¿Para adentro? Para adentro Y esto no ¿Por qué? Me cago en ti ahora A ver, ¿qué por aquí? ¡Wow! Madre of the God Lo que es invisible Intentar Esto lo que hace es curar ¿Vale? Intentar Que se paren o algo O sea, van a separar Pero A ver, ¿qué puedo hacer? Se me va a acabar la invisibilidad En unos cuantos turnos ya ¿Eh? 2 1 Fin visible otra vez A ver cómo puedo apañar yo esto Es que Si, 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 si ¡Ah! Si se separan Si se separan Tengo posibilidades ¿Vale? Si se separan Mientras que yo le pego a uno Me revienta al otro ¿Sabéis? Lo que os digo, ¿no? Bien 3 de 13 Ante constitución Me quito este Un poco este Y vamos tirando La rata tiene que estar por aquí La rata sigue suelta No sé dónde está la rata Dónde se ha metido Lo hemos metido por aquí, ¿sabes? Y Ha llegado ya A la conchinchina Esto se puede meter Ratita Buen ratita Tiene la mente la colita Me gusta la llena de estas De la guay A ver si la va ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Estamos codidos Tengo algo por aquí Chachipiruli Esto no Esto es poco Chachipiruli Siempre puedo intentar Hacer la gitanada Mierda Me han trincado Intento Escabullirme por ahí Como lo que no quiere la cosa Sin que me vean Sabéis Pero estoy aquí un poco jodido Qué pena Bueno, hemos llegado hasta aquí La verdad es que me han cogido Me han cogido bien Intentado Mi error ha sido abrir esta puerta Ir a por la otra Y bueno No pasa nada Hemos conseguido Un 69 de puntos Y bueno Tampoco trata mal Para ir con el roguer Me ha gustado este run La verdad es que lo hemos recibido Y nada Hasta el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Tareo 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 Tareo